Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. Hoy con tus sueños me encontré, comprendí cuál es la realidad. Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. Para volar el cielo y luchar sobre el mar, que no existen fronteras. Cuando estamos juntos, unidos por el asado. Hoy con tus sueños me recuerdan momentos de tu adiós. Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. Hoy me paro frente a ti, la emoción no me permite hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!